Antes de comenzar con el episodio me gustaría mandar un gran saludo y un gran abrazo a Reoneki, a Angela Sakura y a Brock y pues más que nada agradecerles, ¿por qué? Pues por este gran juego, por este gran hack rom que la verdad es que me encantó fue uno de los mejores que he jugado de GBA en la plataforma GBA y la verdad es que me encantó a pesar de su dificultad en ciertos momentos, la verdad es que yo agradezco muchísimo la creación y al haber compartido este juego, ¿vale? Así que nada, los dejo con el episodio final porque al final la verdad es que me confundí muchísimo pero pues nada, prácticamente es el episodio final chicos, espero que lo disfruten, espero que le dejen un gran like un saludo a todos y bueno pues los dejo con el episodio ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Islas Doradas Si no me equivoco estamos en el episodio número 28, el vigésimo octavo episodio y espero yo que sea el último porque pues ya me dijeron que si es por esta ruta bueno, me hicieron referencia que si era por esta ruta porque supuestamente me dijeron en los comentarios es que en esta ruta hay Pokémon bastante fuertes, muy interesantes con los cuales puedo pues digamos entrenar o... o este... ¿Cómo se le diría? O capturarlos, vaya, así que bueno pues yo ya estuve aquí entrenando un poquito, digamoslo así por lo cual pues ya más o menos sé que Pokémon salen, capturé un Flygoon nivel 69 me parece entonces pues estaba pensando, realmente no lo hice, pero estuve pensando en cambiarlo por Cóndor y puesto que pues es un nivel bastante, bastante bueno, 69 la verdad es que me vendría bastante bien porque Tirano y Lorenza están en 70, son los más altos pero... a comparación de los Pokémon de este Ángela Sakura la verdad es que están bastante, bastante débiles, ¿no? así que pues dale, supongo que tendremos que ir por aquí buscando a este Ángela Sakura esperen, le voy a subir un poquito al juego que no lo escucho para nada me sale un Electabuzz en nivel 68, ¿vale? esto está Chidori y bueno pues ya está, vamos a... pues vamos a seguir, vamos a continuar a ver si podemos pues conseguir pasarnos el juego ya por fin y supongo que estaríamos ya subiendo la nueva serie si no es mañana, bueno, sí, sí mañana, sería pasado mañana, ¿vale? puesto que voy a empezar a trabajar en las próximas semanas voy a estar trabajando, voy a estar muy atareado por lo cual tal vez no pueda grabar con la misma continuidad que pues lo había venido haciendo, digámoslo así porque realmente tiene unos días que no he podido grabar precisamente por lo mismo porque he estado viendo lo del trabajo, etcétera, ¿no? pero dale que vamos a seguir subiendo contenido al canal como siempre, ya saben de hecho me voy a poner un Max Repel porque no quiero que me estén retando Max Repel, vale, tenemos 9 lo que no entiendo es por qué se ven todos esos íconos ahí alrededor de usar, de dar, de tirar y de cancelar pero bueno, supongo que es normal, vamos a usarlo y bueno, ya lo utilizamos, ¿no? perfectísimo ahora supongo que tendremos, como lo comentaba, que buscar a este Ángela Sakura what the fuck, es mi hermano, locos pues, yo voy a guardar aquí con el Groth en el Groth State número 1, con Shift F1 vamos a ver qué tal, ¿no? porque están peleando llegó tu final, joven héroeon aquí termina todo para ti voy a acabar contigo de una, dice mi hermano de una vez, aquella vez no pude pero ahora estoy preparado eres muy diminuto y no entiendes nada ahora, chico, afronta tu final Latios, acaba con él ¿qué? él te derrotará nunca podrás acabar con el poder que emana de mi hermano yo, todo lo que hice fue por protegerlo pero, parece que no podré seguir ayudándolo tú eres todo lo que yo no he sido hermanito, eras agradable divertido tenías cualidades que yo nunca he tenido y eso te hace especial y mucho más fuerte que yo adiós, hermano no puede ser aquí es cuando matan a mi hermano adiós, Lucio, dice Ángela Sakura y pues, what the fuck aquí es cuando entramos nosotros y estoy pensando en si pelear o irme corriendo como marica voy a pelear, ¿por qué? porque estaba por mi hermano esperen un segundo tengo que cerrar esto espero que no haya ningún problema con la grabación yo creo que no, ciertamente pero, vale, no pasa nada vamos a darle... me estoy empezando a cansar de ti dice Ángela Sakura eres muy molesto y siempre estás interfiriendo en todo has matado a mi hermano jamás te lo perdonaré esto acabó aquí y ahora porque Lucio ah no por Lucio y por todos aquellos que has matado tu padre solo obedecía mis órdenes porque no le quedó más remedio maté a tu madre y él solo quería a Mewtwo para destruirme él quería protegerlos y ahora Lucio murió jajaja el des... ¿qué? el desaparecido buscando algo que no encontrará y ahora perderá toda la esperanza que le queda cuando su segundo hijo muera aquí es hora de de ponernos serios de verdad héroe eon allá vamos chicos la... la musiquita va con todo esto se pone intenso la última batalla tiene 6 Pokémon Ángela Sakura y no me lo creo nivel 100 de verdad nada puede ser nivel no me digas que todos van a estar en nivel 100 estoy en 70 yo le calculaba no sé 90 a todos por ejemplo al que sí me esperaba en 100 era Mewtwo que era el más alto pero es que 100 100 Typlosion también o sea no mames apenas te reté hace unos episodios si no estoy mal el episodio anterior y me sales con que ya estás todo curado o sea WTF era obvio que iba a utilizar un restaurar todo vale así que por eso cambié a Milotic y vamos a ir por el Hidropulso supongo me saca what no puede ser locos no puede ser ¿a poco hay drog? sí es que tenía que ser tenía que ser me va a eliminar a Water Dog también es que soy baboso esto va a estar muy duro chicos de verdad se los digo muy muy duro voy a sacar a Tirano nuevamente ¿sabes? voy a por triturar está cargando no no espera espera es que sí me afecta también es lo peor de todo todo ese Typlosion puede acabar conmigo muy easy vamos a sacar a Lorenza que la capturamos el episodio anterior y vamos a ver tenemos Terremoto con Lorenza vale así que ya está vamos a utilizarla va por Salamans muy buena predicción por su parte vamos por la recuperación pero vale es muy eficaz ¿sabes? yo creo que se voy a tener que entrenar porque esto se va a poner muy muy duro vamos a por Rayo pero es que no se puede no se puede sus Pokémon son bastante fuertísimos están en nivel 100 son unas bestias por favor confundete perfecto ahora dime por favor Tyranitar no puede ser fallas la ventisca es en serio no me lo puedo creer primer Pokémon de este vato que cae el siguiente es Typlosion el cual pues obviamente voy a dejar a Tirano no me queda de otra vamos a por Terremoto el problema es que va a cargar vale perfecto perfectísimo cae el Typlosion a manos de Tirano no es que no puede ser estamos en el último combate esto se está poniendo interesante va por Latios vale así que vamos nosotros a por Lanza Llamas va por Paz Mental para incrementar su ataque especial vale y su defensa especial lo cual es un poquito jodido pero no pasa nada que tenemos Triturar que también es un movimiento físico por lo cual debería hacerle bastante daño y si logramos quemar a ese Latios nos va a venir bastante bien vale no pasa nada el Paz Mental no me interesa yo sé que no le voy a hacer mucho con la con el Lanza Llamas puesto que pues ahorita dos Paz Mental y aparte no es súper efectivo por lo cual no espero hacerle daño eh considerable digámoslo así lo que estoy esperando y lo que quiero conseguir es una quemadura vale para empezar a hacerle bastante bastante daño turno a turno pero no lo consigo aquí lo voy a adelantar un poco chicos hasta que lo consigamos porque la verdad es que lo estoy viendo muy muy difícil está a nada de eliminarme ojo que tiene Signal Beam y esto si me me afecta pues lo que soy tipo siniestro y esto si me va a dar muchos problemas vale así que no me esto no me lo esperaba voy a utilizar un restaurar todo de los 14 que tenemos en Tirano Signal es que no puede ser el daño que me hace locos si lo podemos congelar y estoy confundido es que no puede ser Latios me ha eliminado obviamente mi cóndor va a morir muy easy a manos de Latios con otro Signal Beam pero yo estoy intentando revivir no se a quien no se a quien es que realmente no se a quien porque también tiene rayo me parece así que vamos a sacar a Tirano nuevamente este cóndor pues se va a terminar muriendo vamos a sacar a Tirano y yo creo que lo que vamos a tener que hacer va a ser empezar desde cero vale así que dale no pasa nada vamos a a otro otro restaurar todo vamos por Triturar a ver si conseguimos vale crítico pues no está mal ya perdimos todas las esperanzas esperen un segundo vale vamos a adelantar todo esto que ya lo habíamos visto realmente no nos interesa del todo y aquí es donde vamos a utilizar el Shift F1 nuevamente para volver directamente aquí y al inicio es que el problema es que hay Draug digámoslo así me puede eliminar muy fácil voy a utilizar sabes que es lo que voy a hacer denme un segundo voy a volver al centro Pokémon voy a dejar a este Cóndor y voy a sacar al Flygoon que habíamos capturado porque la verdad es que ese Flygoon está bastante fuerte digo no lo sé igual no es útil del todo pero puede que que aguante un poquito más que Cóndor ciertamente Cóndor está en nivel 46 y no no le llega digámoslo así al nivel a nuestros Pokémon puesto que la mayoría están ya en 60 excepción de Pichu que está en nivel 54 pero vale también tiene buenas estadísticas por lo cual no me preocupo del todo sé que se va a morir muy easy de un solo movimiento pero dale que puede puede dejar fuera un bueno no fuera pero puede hacer bastante daño a un Pokémon enemigo vale vamos a darle a mover Pokémon y como pueden ver aquí está el pinzas que dejamos aquí y el Drake le puse Drake se llama Flygoon estaba en 67 no 69 lo siento me equivoqué es que me salió uno en 69 después y bueno me confundí ciertamente lo siento vamos a quitar a este vato y supongo que vamos a reemplazar los movimientos que tenía por ejemplo el vuelo y el corte vale el corte bueno el vuelo se lo podemos poner a otro en este caso a Latias pero el que si me interese es el corte puesto que no lo podemos no podemos pasar a esa área digámoslo así sin corte así que vamos a ponérselo es que no se lo puedo poner a nadie por ejemplo a Drake supongo que se lo pondré a este vato le voy a quitar Tornado no Danza Lluvia no bien podemos quitar el Drogue con Danza Lluvia esto es una muy buena opción pero ciertamente no va a aguantar el Water Dog así que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado es una muy buena opción vale de inicio aunque realmente no se si el Drogue o sea vaya el Type Lotion utilizó Día Soleado o el Drogue ya estaba puesto eso es lo que no se no 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 quiero poner otro ahorita lo pasamos rapidísimo supongo quiero pensarlo así que dale vamos a pasar rápidamente vamos a cortar todo esto y vamos a adelantar todos los combates que no no sean de nuestro interés vale estoy seguro de que ahora si este es el último combate porque bueno prácticamente los Pokémon de este Ángela Sakura están en nivel 100 están a tope de nivel y bueno pues en este what un Dragonite de verdad o sea no me estás mintiendo un Dragonite no me había salido ningún Dragonite la verdad me encanta Dragonite es de mis Pokémon Dragon favoritos uno de mis tantos wey porque uno de los más chingones es Garchomp obviamente lo amo wey pero vale no pasa nada vamos a entrar ahora si en combate contra este vato lo que no vi es si cambié no no cambié tenemos a Tyrannitar al frente vale no pasa nada vamos a por un triturar tiene Hidden Power me parece ni siquiera vi si poder oculto vale pero no es muy eficaz por lo cual no me preocupa el siguiente terremoto lo va a dejar fuerísima así que perfecto primer Pokémon de ese vato fuera fuerísima me gustaría meter a Waterdog pero no va a aguantar nada wey o sea no va a aguantar prácticamente nada Lorenza tampoco y Drake pues ni se diga vale así que Tyrannitar es mi mejor opción por ahora vamos por la Ventisca por favor no falles tiene Hidrobomba es que no puede ser me va a dejar fuera es un asco wey que asco de verdad no me desesperaba este movimiento realmente vale no pasa nada vamos a sacar al Waterdog va a ser como un sacrificio porque me lo va a matar obviamente no voy a aguantar ni siquiera un turno y supongo que va a ir por la el Outrage el enfado así que bueno pues vamos a utilizar nosotros un revivir por favor revive pinche tirano no seas cabrón te necesito en este pájaro dirían por ahí donde escuché eso en que juego te necesito en ese pájaro ya recuerdo en Halo 2 wey si la segunda misión cuando llegábamos a Halo bueno cuando llegábamos a la ciudad que derribaban el Pelican que pasaba el Scarap y lo derribaban muchos se acordarán cuando ya vamos avanzando pasamos los Hunters llega un Pelican y le dice cortan a este al Capitán Johnson que lo necesitan ese pájaro y es cuando nos deja vale muchos se acordarán muchos dirán que estoy loco pero vale que Halo es de mis juegos favoritos los he jugado todos wey todos en absoluto y los he terminado vale perfecto aquí está confundido por favor dime que te vas a confundir y que te vas a hacer daño tú solo por favor no seas cabrón y no no puede ser y va por terremoto me va a dejar fuera de nuevo es que es increíble es impresionante locos vamos a sacar a Lorenza a ver si conseguimos que se no puede ser no tengo movimientos tipo ah que estúpido soy vale vamos por el Psychic que obviamente no le vamos a hacer nada bola neblina tampoco le va a hacer mucho y bueno pues aquí nos vamos a quedar fuerisima vale vamos a sacar al Drake nuevamente a ver si sigue confundido con Drago Aliento podríamos hacerle no me equivoqué vale vamos por triturar Drago Aliento se le quita lo confundido es que soy estúpido vale soy estúpido vamos a sacar al Miloti que obviamente va a ser como carnada vamos a ver si conseguimos revivir a a Tirano what the fuck lo aguantamos como todos unos champs la verdad esperen esperenme un segundo esperenme un segundo por favor solo un segundo he vuelto chiquillos tal vez ni lo notaron tal vez lo corte y haga como que no pasó nada pero fui rápidamente ya fuera porque estaban hablando así que dale no pasa nada vamos a sacar al Tyraniter nuevamente si no fallamos a esta Ventisca podemos eliminar al Salamans vale pero es que la Hidroboma me deja fuera de eso estoy seguro locos y es que esto no me gusta para nada ¿por qué? porque es asqueroso la verdad vamos a tener que intentarlo nuevamente y otra vez no cambies que es increíble nosotros tenemos que poder yo sé que tengo que levear a los Pokés que no vamos a poder así pero quiero intentarlo ¿por qué? porque ya lo hicimos una vez o sea ¿por qué? ¿por qué no podríamos intentarlo nuevamente? esa es mi pregunta ¿vale? va por el Rayo Solar por lo cual me va a dejar fuerísima así que voy a sacar de Pokémon ¿vale? voy a sacar de Pokémon al Drake realmente no le afecta del todo aunque no lo sé no estoy seguro ¿vale? vale vamos a sacar al Drake ¿por qué? no o sea why not pero vean ese daño papus vean ese pinche daño vamos por Hiperrayo obviamente no le íbamos a hacer nada al Drake queda fuerísima ahora sí llegó la hora del Tirano que con el Terremoto debería quedar fuera de esta explosión ¿vale? el siguiente ya lo sabíamos va a ser el Salamance el cual pues sí me va a dejar fuerísima con ese Hidrobomba ese es un eso es muy complicado ¿vale? pero vale no pasa nada vamos a sacar al Pichu nivel 54 vamos a esperar que se muera placaje eléctrico vale van por enfado esto está bastante bien Tiranitar puede aguantar esto como todo un champ así que yo sé que Tiranitar lo aguanta por favor aguántalo no seas cabrón aguántalo aguántalo no puede ser con 3 de vida y la ventisca que viene con todo pero realmente no creo y espero espero yo que sí pero no creo que ese Salamance quede fuera con un simple ventisca de hecho lo va a aguantar como todo un campeón a no ser que sea un golpe crítico pero no no puede ser casi lo eliminamos chiquillas y chiquillos así que vamos a por mochila 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 llena con todas tus cosas todo lo traigo aquí vamos por un restaurar todo ya que pues recuerden que está encerrado en el enfado el enfado lo vamos a aguantar como todos unos campeones y voy a esperar el momento hasta que se confunda vale perfecto y espero que se confunda de verdad espero que se confunda güey y sobre todo espero que si se confunde la ventisca no me falle por favor no puede ser no puede ser posible esto como puede ser posible esa asquerosidad vale vamos a sacar a waterdog y supongo que con el rayo aurora debería ser suficiente para morirse por favor perfecto el Salamance queda fuorísima waterdog sube nivel 61 lo cual pues está bastante bien quiero aprender manto espejo pero realmente no me interesa quitarle ningún movimiento ay me ando muriendo ay se me fue la saliva mamá vale el siguiente era Mewtwo me pareció haber visto así que vamos a sacar a un nuevo Pokémon o sea nuevo entre comillas vale bueno no vamos a sacrificar a waterdog voy a ir por la mochila y voy a utilizar revivir porque me interesa tener vivo a Tyranitar contra este vato vale perfecto se muere ahora vamos a sacar al Tyranitar espero que no tenga ningún movimiento contra Tyranitar que siga teniendo solamente equipo psíquico vale así que vamos por un lanzallamas tiene rayo no me lo puedo creer el rayo me afecta locos que asco Milotic por favor sacrificate vato sacrificate porque le tengo que dar el revivir a ese pinche Tyranitar men y vale pues ya está vamos a darle nuevamente a Tyran no vamos a por es que me va a dejar fuera con un simple rayo va a ser increíble y es asqueroso pero vale yo sé que puedo vamos por triturar es que no puede ser posible de verdad no puede ser posible si en este episodio no lo conseguimos chicos espero que pues sea entretenido al menos que vean como estoy pierde y pierde porque ahora sí me voy a poner a a entrenar digámoslo así a los Pokémon al full para poder pues intentarlo para el próximo episodio así que pues ya está lo hemos perdido todo nuevamente supongo que incluso sabes que podría ser no me importa cuánto termines cuánto dure este episodio lo voy a cortar y me voy a poner rápidamente a entrenar los chicos así que nada ya vengo en breve bueno chicos pues estamos de vuelta realmente no los entrené puta como ustedes hubieran querido que los hubiera hasta el 120 pero bueno tenemos a Tyranitar en nivel 80 nada más fue el único que toqué porque realmente es un asco estarlos subiendo ya de nivel pero como pueden ver tenemos aquí un nuevo Pokémon se llama Patricio y es un Hirachi locos me salió un Hirachi en lo que estaba entrenando y bueno realmente me costó mucho capturarle pero aquí estamos ya le pusimos Rayo, Hidropulso, Psychic y tiene Deseo Oculto que es un movimiento bastante bueno tiene 120 de potencia y bueno pues tiene un 85% de precisión digámoslo así puede que fallemos puede que no no lo sé pero el problema es que ataca dos turnos después o sea tú lo utilizas ahorita pero dos turnos después es cuando cuando sale vale y bueno pues le he puesto rápidamente el mando de la Xbox para que pues se me haga un poco más fácil digámoslo así configure pues todo a pues al mando de la Xbox ahora sí que para que se vea rápido ahora ya no es con el espacio ahora utilizamos la letra X la letra A pues es la letra A al igual que la letra B y pues nos movemos con el joystick vale así que pues ya están es mucho más cómodo ciertamente pero aquí es donde nuevamente voy a utilizar el Shift F1 y voy a ver rápidamente los Pokémon espero yo que ahora sí podamos pasar el pinche juego porque la verdad es que estoy cansado de este Ángel la Sakura que está bastante fuerte ciertamente pero bueno me gusta me gusta el juego con dificultad la verdad no le sé de mentir vamos a utilizar el resto vamos a utilizarlo en no tengo idea supongo que en Patricio no, no creo yo creo que Lorenza sería muy buena opción por ahora al menos así que vamos a ponérselo a Lorenza porque no sea guay not y vamos a salir rápidamente vale vamos a retar ahora sí a este vato ahora Lucio murió jajaja que quién sabe qué todos ya lo leímos vale así que vamos a enfrentarnos a Ángela Sakura de hecho el Shift F1 debería hacerlo en esta parte para no tener problemas el Type Plushion pues ya sabíamos que era la primera opción Tyranitar nivel 80 a ver si podemos hacer algo más con unos cuantos nivelitos extra porque la verdad es que me costó muchísimo subirlo de nivel vale el siguiente Salamans por lo cual creo que Patricio podría ser muy buena opción no tengo idea pero podría ser quiero ver principalmente quiero utilizar un Restaurar Todo porque bueno no Patricio Tyranitar perdón tiene baja la vida pero creo que está bien vale podemos intentarlo así vamos a ver si un rayo le hace bastante daño quiero ver no no tiene Terremoto también es súper efectivo contra el Patricio pero espero que lo aguante como todo un campeón si loco lo aguantó con 7 de vida y lo paralizamos loco es que esto está con madre vamos por un deseo oculto ya sabemos que vamos a morir pero perfecto que se paraliza entonces vamos a poder sacar a otro Poké que espero yo que Tyranitar lo aguante como todo un campeón a no ser que ese Salaman se confunda porque aparte de confundido ah no loco no puede ser va por la Hidrobomba que nos va a dejar fuerísima es que esto es impresionante la suerte que tiene este vato es muy muy impresionante Water Dog por favor demuéstranos lo que tienes con un rayo Aurora vale no pasa nada le hacemos un daño pues digamos bastante bajo pero va por el enfado vale que se puede aquí oh loco atacó esa cosa el tipo acero vale no pasa nada le hacemos un daño bastante bajo pero vamos a poder utilizar un restaurar todo no perdón perdón un revivir locos porque dejaron fuera a Tyranitar no lo sé yo iría a revivir a este vato va por el Outrage la verdad es que yo espero que se paralice en el próximo turno porque con esa ventisca vamos a poder eliminar a ese Salamance dime que sí por favor dime que sí loco gracias gracias Dios Arkeus esa paralizada estuvo bastante buena ese pinche Patricio va con todo también y eso que acaba de llegar ojo eh que este Latios ya tiene como eliminar a mi Tyranitar esto está con madre la verdad es que este combate va a estar muy difícil y Patricio aquí lo veo muy bueno la verdad pero no lo sé tiene muy poca vida ¿sabes? así que yo paso voy a ir por Pichu realmente va a ser como la carnada en lo que yo voy a darle un restaurar todo a este Patricio Patricio estrella va por el Saiki que ese pinche Latios lo cual deja porísima Pichu que estaba nada de subir de nivel la verdad pero vale vamos a sacar a Patricio a ver si podemos hacer algo contra este vato ya que realmente no tenemos nada tenemos deseo oculto que podríamos utilizarlo va por el Calm Mind y bueno pues no pasa nada vamos por el deseo oculto para que ataque dos turnos más adelante y ahora mismo vamos a ir por un rayo que no le vamos a hacer mucho pero a ver si conseguimos paralizarle o el Hidropulso igual podríamos intentar confundirle mira ahí le hacemos bastante daño pero bueno no es super efectivo y me hace un daño increíble puesto que se subió el ataque especial con el con el Calm Mind así que ya está vamos a sacar al Milotic que obviamente va a quedar fuerísima vamos a ir por yo que sé una Hidropulso a ver si conseguimos bueno no no conseguimos nada porque me eliminó el vato Tyranitar es mi única opción locos es que está pesado este combate y no puede ser que me haya confundido vamos a ir por un restaurar todo nuevamente es que yo confío plenamente en Tyranitar también este combate va a ser esencial la verdad vamos a por un triturar es que estoy seguro de que va a utilizar un restaurar todo en algún momento así como yo lo estoy utilizando a cada rato ahora vamos por otro triturar espero ya es que no puede ser no puede ser de verdad que no puede ser lo asquerosos que están sus Pokémon la mayoría son legendarios o sea tiene un Latios tiene un Mewtwo tiene tiene un Dark caray wey o sea es que no puede ser realmente es un asco pero pues ya está es lo que hay no vamos a conseguir ganar en este combate nuevamente va a estar un poco asqueroso aquí afortunadamente va por el restaurar todo les podría decir que ya no va a utilizar otro pero recuerden que Ángela Sakura en el juego vaya no me refiero a el de la vida real en el juego es un marica y siempre va por restaurar todo o sea le vale madres que ya lo utilice una o dos veces le vale madres que sean tres o cuatro veces pero utiliza restaurar todo así que hay que tener cuidado vale vamos a ver si conseguimos congelar perfecto es que mejor no pudo estar vale no puede ser que se descongele en ese mismo turno si conseguimos la suerte estaba de nuestro lado conseguimos un crítico y al mismo tiempo una congelada pero es que o sea le valió madres a ese Latios se despertó en el mismo turno como pueden ver va a estar utilizando la recuperación a cada rato esto ya me va a estar jodiendo bastante así que voy a utilizar el lanzallamas a ver si conseguimos quemarle ya a este Latios ya que se le acabó el Signal Beam por favor dime que podemos si se puede yo lo sé yo sé que se puede tiene recuperación todavía vale pero espero que en algún momento ya se le termine para que ya solamente se enfoque en utilizar movimientos psíquicos y que no me afecten pero espero poder quemarle me quedan cinco y no he conseguido ninguna quemadura esto está un poquito asqueroso recuerden que todavía le queda el Mewtwo vale perfecto ahí está la quemadura me quedan dos lanzallamas con los cuales puedo quemar con muchísima suerte al Mewtwo vamos a por un Ventisca que ojo todavía tiene la recuperación esto está un poquito asqueroso pero vale es lo que hay no realmente no puedo hacer nada vamos por el triturar no sabes que es lo que voy a hacer voy a utilizar lanzallamas hasta que se le acaben los movimientos vale creo que ya está creo que ya está perfectísimo podemos eliminar a Latios dime que sí que no vas a utilizar ningún estúpido restaurar todo es que no me lo podría creer si utiliza un restaurar todo por favor dime que no perfecto ese Latios que hay a manos del Tyranitar que ya no tenemos ningún movimiento digamos efectivo el siguiente es un Kingdra por lo cual creo que Lorenza va a ser la clave ahorita porque necesito revivir a un Pokémon vale no sé bien a cuál pero supongo yo que Patricio sería una de las mejores opciones realmente va por enfado vale lo aguantamos como todos unos campeones con un puntito de vida lo cual me va a hacer resistir vale perfectísimo ahora si somos más rápidos que la verdad lo dudo podremos utilizar una recuperación perfecto pero igual vamos a terminar muriendo vale debí haberle hecho daño mejor es que soy imbécil vamos por Patricio que no le afecta el enfado del todo y vamos a utilizar el rayo vale esperemos vale perfecto lo paralizamos el enfado lo vamos a aguantar como todos unos campeones ahora mismo está confundido tenemos chance de no morir en este turno así que vamos por Psychic que es un movimiento Stab digámoslo así vamos a la mochila mochila y vamos a darle un restaurar todo no quedó eso no quedó ya lo sé pero es que no sabes qué decir cuando estás así de cuando estás así de intensa la cosa vamos por un Psychic y vale va por descanso vale esto es muy bueno realmente muy buena estrategia es muy competitivo este pinche Kingdra y este combate va a estar asqueroso pero bueno aquí tenemos la perfecto el Kingdra cae a manos de Patricio el siguiente va a ser Mewtwo es que se veía venir vale voy a dejar a Patricio obviamente le quedan uy le quedan dos Pokémon sabes no sé voy a utilizar Shift F2 para volver a este punto vale podemos hacerlo chicos yo sé que podemos hacerlo y lo vamos a conseguir porque así debe de ser vamos por Rayo al igual que él me paraliza y yo no lo paralizo a él vale perfecto no pasa nada ese pinche Mewtwo va con todo voy a utilizar realmente no tengo nada para este Mewtwo voy a utilizar un resta un perdón un revivir loco un revivir me equivoco con el path vaya en lugar de utilizar el joystick utilizo las flechitas normales y me confundo vamos a sacar a Patricio nuevamente vale Tirano realmente no creo que aguante mucho y es que me paraliza locos es muy asqueroso y tiene aparte rayo de hielo vale el cual estoy seguro de que va a utilizar ahora mismo y me va a dejar fuerísima vale lo aguantamos como todos unos campeones vamos por es que no tenemos ya nada vamos por un terremoto a ver si logramos hacerle bastante daño pues es que no no logramos hacerle nada de daño tiene tiene restos aparte lo cual está un poco asqueroso vale el restos me va a joder muchísimo deben de saberlo así que pues ya está vamos a utilizar nuevamente el terremoto que nos va a dejar fuera vale lo aguantamos pero vean como se cura vean como se cura este men es increíble la verdad es increíble es impresionante la asquerosidad que da su pokemon de angel a sakura vamos por otro terremoto que prácticamente ya se curó todo aquí nos regaló un turno pero vale nos va a terminar eliminando vale ya estábamos estábamos envenenados el toxic realmente no debería hacerle nada a Patricio por lo cual debería aguantarlo como todo un champ vamos a utilizar restaurar todo en Patricio que realmente nuestra clave ahora mismo pero es que vean el daño que me hace es increíble no voy a poder contra este Mewtwo es un asco locos de verdad que no es increíble vale vamos a por el shift el perdón el F2 a ver si logramos utilizar deseo oculto no sabes que es lo que voy a hacer voy a utilizar el max elegir en tyranitar obviamente que es mi clave PP restores vale perfectísimo este Pichu Patricio va a morir a manos de este vato vamos a pues ya esperar su muerte prácticamente tirano es mi única clave vale podemos hacerlo yo sé que podemos hacerlo vamos a por un lanzallamos a ver si le quemamos pero no no le quemamos triturar debería hacerle bastante daño pero vamos a estar fuerísima con ese venenito vale no pasa nada ya vimos como está la onda vamos a utilizar nuevamente esto max elegir espera espera max elegir uy es que no puede ser yo me pongo súper nervioso con estos combates rayo es que el rayo me encantaría paralizar a ese pinche Mewtwo ciertamente pero es que no no creo que se pueda en algún momento lo vamos a conseguir tal vez lo utilice como primera opción si logramos paralizarlo podríamos ganarle vale pero no lo sé todavía vamos a por triturar para ver cuánto logramos hacerle le hacemos un daño bastante considerable por lo cual creo que sería muy buena opción hacer lo que les estaba comentando al inicio vamos por un restaurar todo que nos queda nada más 8 lo cual está un poquito asqueroso y termino muriendo vale nuevamente yo es que yo sé que puedo chicos de verdad yo sé que puedo el rayo si lo paralizamos nos va a dar la clave vale así que ya está no lo conseguimos vamos por max elegir nuevamente yo sé que puedo sé que vamos a poder en este mismo episodio lo vamos a poder eliminar chicos así que no no se desesperen vamos por que será bueno es que realmente lanzallamas me gustaría quemarle me gustaría hacerle algún daño físico algún daño especial vaya pero no no creo poder ciertamente vale aquí vamos a utilizar un restaurar todo porque estoy seguro que va por un rayo de hielo y el siguiente me va a dejar fuerísima vale es que se veía se veía venir vale como ven consideran vale vamos a intentarlo nuevamente no lo sé y es que yo yo tengo fe de que lo vamos a paralizar en algún momento vale vamos por restaurar todo patricio lo curamos es que no puede ser el daño que me hace con rayo locos de verdad y me paralizo es que es increíble la puta suerte que tiene este este vato con su mutu es un asco locos de verdad es un asco me equivoqué era max elegir no espera que hice que hice lo utilice de verdad lo utilice en este vato no puede ser posible no es que no me lo puedo creer de verdad chicos que asco locos y no se paraliza el mutu locos porque ah que rabia de verdad bueno vamos a mochila elegir max elegir nuevamente con el tirano ese pues ese vato queda fuerisima vamos a sacar al tyranitar nuevamente si conseguimos hacerle un critico o algo me gustaría quemarle la verdad quemarle sería opción pero bueno no pasa nada vamos a regresar al inicio vale vamos a intentarlo desde el principio porque yolo yolo nosotros podemos yo se que nosotros podemos ese typlosion va a caer a manos de tyranitar obviamente como al inicio el siguiente es el salamans que el patricio no logró vencer pero bueno no lo se podríamos intentarlo nuevamente vale vamos a sacar al patricio vamos a ir por un rayo a ver si conseguimos es que no puede ser aquí ya no lo paralizamos ya no corrimos con la misma suerte vale no pasa nada el siguiente va a ser waterdog que utilizó terremoto verdad después utilizó el outredge está encerrado en el outredge así que vamos por rayo aurora nos va a eliminar pero le vamos a hacer al menos un daño considerable para que cuando entre tyranitar aguante como todo un campeón su siguiente movimiento y el ventisca deje fuera ese salamans no puede ser posible no locos por qué por qué no tenemos la pinche suerte de al inicio es que es increíble ay que rabia de verdad yo me me pongo super tenso me encantan estos combates la verdad pero es que es una asquerosidad de combate la verdad nos va a dejar fuera con la hidrobomba vale va por terremoto vale cambio ahí vamos a por patricio que me va a dejar fuera con un solo terremoto pero bueno es que realmente no podemos hacer mucho sabes perfecto lo paralizamos vamos por un sidekick que somos más rápidos digámoslo así no por mucho tiempo vamos a sacar a waterdog y vamos a utilizar el revivir esperen un segundo me equivoqué vamos a utilizar el revivir en el tyranitar a ver si logramos ya vencer a este vato de verdad yo lo veo muy difícil vamos por el rayo aurora y no lo vamos a eliminar va a utilizar un restaurar todo por qué porque se veía venir güey porque angela sakura en el juego es un maricón y no no soporta perder güey vale así que vale siempre va a estar utilizando eso al igual que yo yo también soy bien maricón siempre estamos utilizando restaurar todo y revivir y todo ese desmadre hidropulso me gustaría ver si lo confundimos en algún momento pero bueno ya utiliza esa cosa vamos a ver si logramos aguantar el siguiente movimiento de salamans vamos a por un restaurar todo en tyranitar no puede ser un crítico es que vean esa asquerosidad de verdad no me lo puedo creer chicos de verdad es que es un asco de verdad no me lo puedo creer vamos a por un terremoto no sé por qué utilicé el crunch al inicio la verdad es que desperdició un turno pudimos eliminarlo de simples dos terremotos pero vale ahí me confundí sin querer apreté el triturar y bueno pues es lo que hay vamos a sacar a quien sería bueno a patricia a ver si logramos paralizarle con el rayo que la verdad yo lo dudo muchísimo pero bueno si lo lograbamos hubiera sido genial vamos a por un restaurar todo es que me va me va a dejar fuera en algún momento si es que es una asquerosidad la verdad no me lo puedo creer no me lo puedo creer locos vamos a sacar a tyranitar ventisca no no utilicé terremoto locos por qué por qué no sabes que es lo que voy a hacer voy a terminar cambiando de pokemon vale perfecto lo eliminamos el siguiente no vi quien era no puede ser posible será latio supongo como lo sacó al inicio vale perfecto es que se veía venir tiene rayo ojo eh tenemos revivir por lo cual podemos revivir a patricio patricio estrella vale me dejó fuera con un psíquico simplemente no es super efectivo pero le valió madres y me dejó fuerísima vamos a sacrificar al pichu no me equivoqué locos por qué es que soy un imbécil me pongo de malas cuando me pasa estas cosas se los juro pues ya está es lo que hay vamos a perder no podemos hacer nada me va a dejar fuera con su latios el rayo me gustaría dejarlo paralizado al menos pero es que no lo conseguimos o sea no tenemos suerte nunca tenemos suerte y este vato aparte de suerte siempre pues siempre termina llevándose críticos y todo ese pedo o sea siempre me deja fuera güey siempre siempre anda utilizando restaurar todos y todo o sea es que es imposible si se congela estaría increíble la verdad pero es que yo lo veo muy complicado que se congele vamos a por triturar vean el daño que le hacemos es que es increíble el daño que le hacemos realmente no es nada no no es que es asqueroso vamos a volver a este punto a ver si logramos hacerle una paralizada me vendría bastante bien realmente y es que tiene restos loco de verdad que eso me pone de malas también es un asco locos no puede ser Max elegir podríamos utilizar restaurar todo pero es que no creo la verdad va a dejar fuera Patricio vale perfecto rayo utiliza rollo de hielo es que no es efectivo y vean el daño que me hace no puede ser locos me va a dejar fuera con el siguiente rayo de verdad que no perfecto lo aguantamos con todos unos campeones y no se paraliza no puede ser posible no puede ser posible de verdad no puede ser posible vale ahí vamos a restaurar todos los PSD los PPS perdón de Tyranitar a ver si conseguimos hacer algo la verdad yo lo dudo va por el Toxic me hace bastante daño con su ah vale va por rayo de hielo me va a dejar fuera con el PSN ahora si que el envenenamiento me va a dejar fuera es increíble la verdad yo estoy flipando con este combate la verdad me pongo me pongo de malas me estresa muchísimo vamos a ver si corremos con la misma suerte de que utilice rayo de hielo pensando que no es que ya no se las huele el vato es bueno la verdad lo puso en muy competitivo la verdad es que vale perfecto ahí estamos espero que aguantemos el siguiente rayo muy muy bien con pocos puntos de vida no importa pero que logremos hacerle el rayo nosotros y a ver si logramos paralizarle también es que no lo paralizamos no puede ser posible locos de verdad que no lo no me lo creo vamos a por otro restaurar todo va por un pinche rayo me va a dejar con 92 puntos de vida a ver si logramos hacer algo a ver si va por rayo de hielo nuevamente es que se cura todo no puede ser posible y va por rayo nuevamente vale va por rayo de hielo se cura todo nuevamente rayo de verdad que me vendría bastante bien una paralizada en ese pinche mutuo pero no lo conseguimos chicos de verdad que es increíble es increíble locos de verdad que no lo entiendo como puede ser tan asqueroso locos a quien más no le afecta es que no se ninguno de mis pokemon podría contra este mutuo pero está a nivel 100 locos osea que esperan vamos a utilizar pues el triturar vale le hacemos un daño bastante bastante considerable vamos por un restaurar todo a ver si logramos hacer algo la verdad yo lo dudo porque al siguiente rayo me va a dejar fuera a no ser que le hagamos un daño crítico y bueno hubiera sido chingón la verdad restaurar todo nuevamente por favor dime que podemos hacer algo un crítico me va a venir con madre un crítico por favor no puede ser como como ay no puede ser locos de verdad que es increíble es increíble es increíble la asquerosidad de combate este juego fue hermoso hasta este punto de verdad que se pasó de verga el pinche angela sakura al ponerlo tan difícil osea como espera bueno si se puede se puede pero como espera que lo logre pasar yo que no me gusta mucho levear los pokés puesto que es muchísimo tiempo invertido yo tengo que hacer más series vale no pasa nada vamos a por un triturar a ver cuánto le hacemos es que no me lo puedo creer un crítico de verdad es que no puede ser de verdad que no puede ser como puede ser tan tan basura tan asqueroso el si puede tener suerte el si puede tener críticos el si me puede paralizar pero yo no que pedo con eso locos de verdad que no no es nada nada agradable estar así de verdad que no locos pero bueno no pasa nada es lo que hay no podemos hacer nada ahora estoy esperando simplemente es que vean eso el si me puede paralizar pero yo no consigo una estúpida paralizada una sola locos que les cuesta y no puedo hacer que vaya por un puto rayo de hielo vale no pasa nada no pasa nada es lo que hay no vamos a conseguir ganarle a este mutuo ni a pedos vamos a por un max elegir vamos a ponérselo a tyranitar nuevamente a ver si logramos vencerlo con tyranitar que es prácticamente nuestra clave en este combate va por rayo de hielo casi me mata nosotros lo dejamos casi la mitad de vida vamos por un restaurar todo es que no creo poder ciertamente él tiene mucha suerte bueno un crítico me vendría con madre la verdad perfecto gracias dios arkeus gracias dios arkeus su último pokemon darkcry locos darkcry darkcry saben lo que es shift f2 yo sabía que podíamos en algún momento criticazo bomba lodo no me hace mucho daño vamos por un que será bueno un lanzallamas a ver si logramos quemarle me vendría bastante bien una quemadura a ver si podemos vale va por el hipnosis todavía me quedan revivir todavía me quedan como se llaman estos restaurar todo así que vale no pasa nada aparte yo sé que puedo vencerlo vale vamos por un crítico el siguiente va a ser no sé triturar a ver cuánto le hacemos va por hipnosis nuevamente y no falla no puede ser va por recuperación ahora también tiene recuperación es increíble locos es increíble pero vale es último pokemon sé que podemos sé que podemos chicos chiquillas y chiquillos estamos a nada prácticamente espero que en algún momento se le acaben los movimientos yo todavía tengo restaurar todo así que no me preocupo lo que me preocupa aparte del hipnosis no tanto el hipnosis lo que me preocupa es la recuperación vale que se le termine la pinche recuperación no sé a lo mejor fue un episodio que se les hizo bastante tedioso chicos lo siento muchísimo pero es lo que hubo vale es lo que hubo a ver si logramos vencerle perfecto chiquillas y chiquillos prácticamente terminamos el juego es que no me lo puedo creer no tengo idea cuánto porque paré el episodio cuando me puse a entrenar supongo yo le calculo unos 40 minutos pero realmente no me importa no me importa ángela sakura me da 52 mil pesos güey es que es muchísimo es hora de volver a la región de pandora estoy seguro de que nos volveremos a encontrar no puedes matarme no con este poder ahora daphne milena y noel están camino de pandora para crear un equipo mucho más poderoso que el equipo silver voy a gobernar el mundo y tú no podrás hacer nada te estaré esperando para la verdadera batalla final esto no acabó aquí hasta pronto insecto no me puedo creer de verdad todavía hay un combate final no puede ser locos pero como o sea donde o que de que me están hablando vale pues es lo que hay no podemos utilizar el fly yo voy a dejar este episodio por aquí chicos yo especulaba que era el último episodio pero realmente no lo sé espero sus comentarios ustedes me van a decir si fue el último combate porque o sea no puede haber combate más asqueroso que este la verdad espero yo que les haya gustado bastante perdón se me resecó mucho la garganta de estar tanto tiempo hablando y gritando como loco de verdad pero nada espero que les haya gustado bastante este episodio si te gustó puedes dejarle un gran like al video y compartirlo con tus amigos si quieres más videos de este tipo o sea más series pues ya está pronto haré la video votación para que ustedes decidan que juego traer y aparte yo voy a traer uno que yo tengo muchísimas ganas de subir así que nada chicos por mi parte es todo les dejo un gran abrazo un gran saludo no olvides dejarle un gran like al video y compartirlo de verdad que me ayudas muchísimo hasta la próxima